Buen día chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el tema de párrafo y oración. En esta actividad, primero van a tener que leer en voz alta el cuento La Residencia de los Ancianos y después, a continuación, van a tener que ustedes mismos pensar un final distinto, pero también que sea con el valor de la solidaridad para este cuento. O sea, que ustedes tienen que pensar, imaginar, ¿qué final le podrían dar a este cuento? Piensen que ustedes podrían ser los personajes de este mismo cuento, podrían adaptarlo a nuestra ciudad de Villa Mercedes. Son algunas ideas que se me ocurren en este momento, pero necesito que ustedes creen, abran su imaginación. Bueno, para practicar también un poquito la letra, lo que van a tener que hacer es copiar los tres primeros párrafos del cuento en su cuaderno, respetando mayúsculas, minúsculas y todos los signos de puntuación que estén en el mismo cuento. Presten mucha atención, así no se olviden de poner nada de lo que dice en el cuento que ya está escrito. Recuerden que los párrafos son las diferentes partes o fragmentos de un texto, que pueden empezar con una mayúscula y terminar con el punto y aparte, o en el caso de ser el último párrafo, con punto final. Recuerden también que un párrafo puede estar formado por una o más oraciones que tienen una misma idea. ¿A qué me refiero con idea? Es que hablan de un mismo tema. Las oraciones a su vez son un conjunto de palabras que componen una idea que tiene sentido, que nos dice algo, nos explica o describe sobre un tema.